Es clasificado a apto para todo público. Los conceptos emitidos en este programa son de la estricta responsabilidad de sus productores. Buenas noches, damas y caballeros del mundo. Buenas noches, juventud dominicana y juventud también de todo el universo. Gracias por estar con nosotros compartiendo esta nueva entrega de El Poder del Pueblo. Nuestro programa sabatino a las 10 de la noche para aclarar las mentes, para tratar de abrir los ojos a nuestra juventud, sobre todo juventud dominicana, porque los adultos, yo espero que ya saben lo que están haciendo. Y las personas como yo, que ya tenemos 50, 60 y tantos años de vida, creo que sabemos lo que estamos haciendo. Y si dejamos que esta situación permanezca después del 2020, entonces ya los culpables de todo no serán los peledeístas, ni los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, ni los que tendremos. Los culpables seríamos o seremos nosotros mismos. El Poder del Pueblo, como siempre, es a través de Visión Global TV, Supra FM, Tuning Radio, como Supra FM New York, Google Play, Apple Store, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y nuestras páginas web simultáneamente. También estamos transmitiendo a través de las diferentes plataformas satelitales, como Roku, Amazon TV, y Dominican Networks, en todos los Smart TV que tenemos la aplicación, y si no la tiene, pues bájela, solicítela a la marca, o sea, al manufacturero de su televisor. Y en mi TVRD, o sea, mi Televisión República Dominicana, esas son aplicaciones que puede usted bajar a su receptor de televisión, y también puede vernos las personas de Europa, vamos a pronunciar un poquito mejor la palabra del continente europeo, que a esta hora ya están durmiendo, ya que ya casi va a amanecer, pues espero que nos vean mañana en los videos que quedarán grabados en Facebook, y especialmente en YouTube, y además de todas las plataformas. Recordamos algo que estábamos diciendo hace unas semanas, y es que no se debe confiar en el agua embotellada que venden en la República Dominicana. Estos son unos cortecitos que estamos haciendo antes de iniciar formalmente esta entrega del poder del pueblo. Para nadie es un secreto que en la República Dominicana cualquiera puede embotellar agua y ponerse a venderla. Los consumidores, lamentablemente, están consumiendo aguas de incluso bodegueros, que colectan las botellas, las lavan y las rellenan con agua quizá de la pluma de su casa o de la llave de su casa, como decimos en la República Dominicana. Muchas de esas botellas con aguas que se venden en la República Dominicana no se está usando agua filtrada. O sea que le están embotellando agua sin filtrar y se las están vendiendo con etiquetas que muchas veces ellos mismos las imprimen o las toman con botellas limpias que colectan con etiquetas ya usadas y se la venden a usted. Tenga mucho cuidado porque el 30% del agua embotellada en República Dominicana no cumple con los códigos de calidad. Esto según una investigación del Instituto de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo venía dando el grito al cielo y a familiares y amistades de República Dominicana. Siempre les he estado diciendo que de la misma forma que usted va a hacerse un análisis de sangre, de la misma forma que llevan su sangre y materia fecal a los laboratorios para ser analizada, asimismo tome una botellita de agua de la bodega que usted compra o del supermercado. Si usted compra en la sirena, no quiero hablar nada de la sirena porque no se ha detectado agua contaminada de la sirena, pero solamente le estoy mencionando los nombres de tiendas. Tiendas pueden ser bodegas, supermercados, donde quiera que usted acostumbra a comprar su agua, lleve una botellita al laboratorio, averigua cuánto le cobran por analizarle esa agua y hágalo por el bien de usted, por la salud suya y de sus hijos. Es la forma que tenemos que actuar en la República Dominicana porque al gobierno dominicano, señores, y perdonen la palabra, le importa un carajo lo que pase con la salud de nuestros hijos. Cualquier peledeísta, cualquier comerciante puede negociar agua embotellada sin siquiera filtrarla de cualquier lugar de su casa, llena las botellas, las empaca, le pone el sello en la tapa y las venden en los lugares de expendios en la República Dominicana. En el gobierno no le importa nada, y aunque tengamos comisiones para analizar los productos que se venden en la República Dominicana, como la institución esta que está supuesta a favorecer a los consumidores, que tampoco está haciendo su trabajo, no confíen en los productos que se venden en la República Dominicana, mucho menos en las que están vendiendo extranjeros indocumentados, como haitianos y otras nacionalidades, que están vendiendo agua embotellada y diferentes productos en la República Dominicana. Yo tengo miedo en la República Dominicana cuando estoy allí, incluso de comprar hasta un aguacate o un mango, porque con una jeringuilla pueden inyectarle cualquier bacteria solamente para hacerle una maldad a los dominicanos. Tenga mucho cuidado realmente con lo que están consumiendo en la República Dominicana. También me llegó esta tarde a mis oídos, pero no tengo los detalles, de que la Junta Central Electoral ha rechazado o rechaza 20 partidos y movimientos. Esperemos que nos lleguen los detalles de este titular, vamos a llamarle un titular sin detalles por ahora. Es que la Junta Central Electoral rechaza 20 partidos y movimientos. Espero que ya para mañana tendremos detalles. Y hablando, señores, de personajes corruptos del gobierno en la República Dominicana, a veces decimos los peledeístas, pero hay semi-peledeístas porque realmente no pertenecen ni a ese partido. Por ejemplo, empleados del gobierno que pertenecen al PRD, todos sabemos que en esa alianza del Partido Revolucionario Dominicano con el Partido de la Liberación Dominicana, han pasado personajes que antes criticaban la corrupción del Partido de la Liberación Dominicana porque eran o son PRDistas. Sin embargo, hay muchos casos que se han descubierto y para muestra un botón, el señor Víctor Gómez Casanova, que como todos saben, en los tiempos del PRD, cuando estaba el partido bien estructurado, él era uno de los brazos derechos del actual canciller de la República Dominicana y por tanto ha conseguido un... No me gusta mencionar mucho el nombre de ese caballero porque hasta me da náusea, hasta me repugna cuando menciono el nombre del flamante canciller de la República Dominicana. Entonces, al ser Víctor Gómez Casanova, de los brazos derechos de, vamos a decirlo ya para que ustedes estén claros, de Miguel Vargas Maldonado, entonces ha conseguido un puesto en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana con Danilo Medina. Estas personas que criticaban la corrupción están aprovechándose de la corrupción, precisamente están llevando su corrupción y hay que pensar en que si estas gentes como el PRD y algunos partidos llegan al gobierno con este tipo de personas que desde ahora están dando muestra de corrupción, ¿qué nos espera a los dominicanos? ¿Qué será de la pobre economía de la República Dominicana que era tan fuerte en otros tiempos? Víctor Gómez Casanova tiene 141 secretarias, oigan eso, Víctor Gómez Casanova, 141 secretarias, tiene 40 médicos en su nómina, 35 periodistas y 16 enfermeras. Todos esos personajes recibiendo sueldos del Estado Dominicano a través del PLD para las personas que le están sirviendo a Víctor Gómez Casanova. Y así tenemos mucho, incluyendo si se ponen a investigar, incluso el distinguido José Paliza del Partido Revolucionario Moderno, se le ha detectado que tiene también varias secretarias, por lo menos creo que siete secretarias tiene, y varios empleados cobrando también sueldos del pueblo dominicano, y son personas confiables. El señor Gómez Paliza es una de las personas que yo más recomendaría para presidente de la República Dominicana. Y que nos pongan como vicepresidenta a esta jovencita que sí defiende el país, aunque se ha criticado mucho por el asunto de los haitianos, que ha favorecido mucho la inmigración ilegal, pero es bueno que se sepa también que algunas personas que han tenido pronunciamientos que aparentemente lo catalogan como a favor de la inmigración ilegal, es bueno que no se confunda. Porque yo vi un pronunciamiento una vez, precisamente del presidente del PRM, porque ya yo le llamo presidente, Luis Abinader una vez dijo en unas preguntas que le hicieron que sí favorecía la inmigración porque él era hijo de inmigrantes. Bueno, pues se comieron a Luis Abinader cuando dijo esa afirmación de que sí favorecía a la inmigración. Pero en ningún momento él dijo la palabra ilegal. O sea, yo escuché, yo estaba viendo en vivo esa entrevista o esas preguntas que le hacían porque era en exterior, y que él creía de la inmigración en la República Dominicana. Le hablaron de inmigración ilegal, pero la pregunta se la hicieron que él creía de la inmigración que estaba arropando la República Dominicana. Él dijo que él apoyaba la inmigración porque era hijo de inmigrante y naturalmente todos apoyamos la inmigración. La apoyamos también en Estados Unidos y en todos los países del mundo se apoya la inmigración. Pero Luis Abinader nunca dijo, yo apoyo la inmigración ilegal. Esa palabra no salió de la boca de Luis Abinader, por lo que yo tengo que defenderle. Y mire que no es un santo de mi devoción porque yo respeto mucho, lo admiro, no lo critico porque no ha sido presidente. Yo no critico a ninguno de los candidatos a la presidencia, excepto Leónel Fernández o también Hipólito Mejía, porque ya fueron presidentes. Ya sabemos cómo van a gobernar. Leónel Fernández, por ejemplo, si gana las elecciones, que posiblemente sea candidato por el PLD, y si gana estas elecciones del 2020, estén preparados porque va a ser más de lo mismo. El gobierno va a ser exactamente igual que los tres gobiernos pasados que ha tenido. Y ustedes lo pueden ver porque en sus discursos de campaña, lo único que está mencionando son las obras que ya se han realizado en sus gobiernos anteriores. Habla sencillamente de un tren fabuloso que está en la mente de él, en la imaginación de él, que será un milagro para la República Dominicana, pero eso no lo necesitamos. Hay muchos problemas en la República Dominicana que tenemos que resolver. Leónel Fernández no ha hablado de la corrupción, porque él ha sido padre y parte de la corrupción. Leónel Fernández no ha hablado de muchos temas que debería estar hablando. Tampoco habla de la inmigración ilegal, porque él fue el primero que comenzó a abrir la frontera. Él fue el que hizo los acuerdos primarios para dejar frontera abierta en combinación incluso con los Clintons, que se robaron la soberanía de nuestra República Dominicana. Hablando de Leónel Fernández, yo quisiera leerles un documento que llegó a mis manos. Me lo enviaron precisamente a ver si podíamos leerlo en el poder del pueblo. Me gustó mucho porque se trata de las especies de humillaciones que la hija de Leónel Fernández, la señora Nicole Fernández, hizo a la República Dominicana. Como todos saben, la República Dominicana está hundida precisamente en un fango, en un lodo estiércol peledeísta que no sabemos cómo vamos a salir. No sabemos cómo vamos a salir porque esta gente tiene todo el dinero, pero esta gente tiene todo, no el apoyo real y moral de la República Dominicana, pero sí el apoyo del hambre. Los hambrientos son los que están apoyando a esta gente. Ustedes pueden ver cómo por 200 pesos, que son 4 dólares, 200 pesos dominicanos son exactamente 4 dólares, al 50 por 1. Y por 4 dólares llenaban camionadas de infelices dominicanos para ir a dar apoyo a la reelección de Danilo Medina y también a los actos de proselitistas, vamos a decir, de Leónel Fernández. Estamos hablando de 4 dólares. Por eso sale un infeliz el día entero de su casa a montarse en un vehículo y a decir que apoya a Leónel Fernández o a Danilo Medina. Esto además de los empleados. Yo traía cosas de qué hablar y realmente quedan irrelevantes ante cosas que de repente suceden. Yo venía en un taxi, llegamos a la estación televisora en un taxi debido a que a veces venimos guiando y tenemos problemas con el estacionamiento y preferimos venir en taxi, más cómodo, menos peligro, más confiable. Y escuchamos un audio en el taxi. Si alguien venía con una tableta, escuchando un audio del señor conductor, donde un ejecutivo del gobierno de Danilo Medina envía una información, es una especie de amenaza pero disfrazada, es un lobo disfrazado de ovejo, donde le dice a todos los empleados públicos que deben asistir a un acto reeleccionista o mejor dicho, un acto de repostulación del presidente Danilo Medina que será frente al faro a Colón. Y detalle al final, que eso no es obligatorio, no es obligatorio, pero que van a mantener una lista de las personas que asistan y van a tomar fotos a todos los grupos. Imagínense la amenaza que eso encierra. Escuche bien, deben asistir y llevar invitados al acto de la reelección de Danilo Medina, un acto para apoyar la repostulación de Danilo Medina. Quien apoya la repostulación de Danilo Medina está apoyando también que se pisotee nuevamente la constitución dominicana, cosa que no vamos a perdonar. Y yo espero que los dominicanos hagan coro conmigo. No vamos a perdonar que el presidente Danilo Medina, un presidente, por cierto, inconstitucional, porque ha faltado a los principios de la constitución dominicana, ha confesado gravemente que él está violando la constitución dominicana para favorecer a los haitianos ilegales que están dentro de nuestro país. Eso lo declara automáticamente presidente inconstitucional. Entonces vamos a repetir la invitación para que la recuerden. Que se exige o se le pide, eso es una especie de anestesia que le están poniendo, para luego meterle la jeringuilla, la inyección. Que se le pide a los empleados que por favor asistan al acto reeleccionista de Danilo Medina frente al faro a Colón, que no es obligatorio, pero que van a mantener una lista de los asistentes y van a tomar fotos a todos los grupos. Imagínense, si usted es empleado público y no va, usted está cancelado. Al día siguiente le damos tres días para que lo cancelen de su puesto si usted es empleado público y no va. Pruébenlo, hagan la prueba. Como les decía anteriormente, estábamos hablando de Leónel Fernández y me llegó ese documento, por lo cual, ya que estamos con Leónel Fernández, me gustaría leérselo porque me pidieron que por favor, si podía, se lo lea, para que el público lo vea, porque la prensa dominicana lo ocultó. No quisieron que el pueblo dominicano se enterara, pero nosotros estamos aquí para servir al pueblo, para que el pueblo se entere de lo que no se dice ni se lee en la República Dominicana. Por tanto, nos vemos con el deber. No es un favor porque nos gustó muchísimo. Creemos que el contenido de este documento es fantástico. La hija de Leónel Fernández, le colic conste que yo nunca he mencionado a los hijos ni del presidente ni de ningún político dominicano porque yo respeto mucho la privacidad de los familiares, de los personajes públicos. Hablo de Danilo Medina, hablo de Lucía Medina, pero sus hijos, su esposo, sus hermanas, tíos, no los toco para nada. Pero, quien abrió esta llama, quien abrió la puerta del León, fue precisamente Nicole Fernández, la hija de Leónel Fernández, quien humilló al pueblo, quien dijo que no venía a la República Dominicana por temor a la delincuencia que se veía a la vuelta de cada esquina, y que ella vivía muy bien allá en Londres y publicó fotos en su cuenta de Instagram, en Twitter, y que ella vivía muy bien con la seguridad que vivía en Londres, se sentía muy confiada y que no daba esa vida de lujos que estaba llevando y seguridad y comodidad por nada del mundo. Entonces, la agrupación dominicana de activistas Somos Pueblo escribió este documento, el cual vamos a tomarnos el tiempo para leerlo. Si usted desea, sirva a hacer un cafecito calientito porque son siete páginas y aunque tratamos de leerlos con la mayor rapidez posible, ustedes saben que debemos tratar de dar también una entonación y las pausas correspondientes para que pueda ser entendible, para que no estemos con una lectura incoherente y si sucede, pues me perdonan, pero búsquese su cafecito o su té tibio para que escuchemos esto. Es el documento a respuesta a las humillaciones hacia la República Dominicana por la joven señora Nicole, muy hermosa por cierto, tenemos que reconocer que es una jovencita preciosa, encantadora, pero por dentro está quemando a la sociedad dominicana. Somos el poder del pueblo y el pueblo tiene que hablar y si no puede hablar a través de la prensa en la República Dominicana, el pueblo habla a través de nosotros. Muy indignados los miembros del grupo activista Somos Pueblo contesta a Nicole Fernández de esta manera. No es odio porque Nicole dijo que a través de Facebook los dominicanos estaban acabando con ella con mensajes de odio. El grupo le contesta no es odio, es indignación. Como miembro de la colectividad de activistas dominicanos altamente preocupado por el camino del desastre en el cual hemos sido conducidos por el PLD durante sus casi 20 años de políticas desnaturalizadas, deseo responder a Nicole Fernández sobre su preocupación por el constante asedio al que se ven sometidos los miembros de su familia en las redes sociales. Espero que este artículo pueda publicarse consecutivo a otro escrito en el cual analizo la falta de conciencia y reflexión que exhibe día a día nuestra flamboyante costa política peledeísta o casta política peledeísta y su oposición aliada. Señora Fernández, no son discursos ni mensajes de odio, son mensajes de indignación de un pueblo que no soporta más la inconsciencia del PLD como clase política. Recuerda usted el efecto que jugó en la revolución francesa aquellas declaraciones adjudicadas injustamente a María Antonieta tomándola como chivo expiatorio para atizar el fuego de la rebelión que tomó la fortaleza de Bastilla. Si no tienen pan, pues que coman pastelillos. Pues bien, doña Nicole, esta vez el pueblo dominicano expresa la indignación contra usted, incluso con más justificación, pues sus declaraciones en las redes sociales no son panfletos ni cartillas escritas por terceros como pasaba con los adjudicados a la reina de Francia. No. Estas han sido escritas por su propio puño y letra. Resulta que sus declaraciones y fotografías mostrando su maravillosa vida de lujos, su glamurosa colección de bolsos de diseñador y sus poéticas expresiones sobre la tranquilidad idílica que la rodea en Londres, la cual usted defiende y no cambiaría por nada, precisamente en un momento en el cual la seguridad ciudadana de la República Dominicana se encuentra en el peor estado de su historia. Y por supuesto, todo este devenir que vivimos nosotros los hijos de Machepa, que no pertenecemos a la monarquía peledeísta instituida por su padre Leonel Fernández, es precisamente resultado de las políticas del socialismo del siglo XXI en la cual nos introdujo el mandatario, o sea, su padre, Leonel Fernández, desde aquel fatídico 1996 en el cual tuvimos por desgracia la osadía de confiar en él para que dirigiera los destinos de nuestra pobre nación dominicana. La insensibilidad y cinismo con lo que ustedes, aquellos que son beneficiados por el nepotismo que instituyó la política leonelista, diseñando y estructurando los pilares de base que sirvieron de plataforma para que esta dictadura moderna que vivimos en el país y que ahora se ha agudizado con estos últimos siete años de política danilista, provoca que el pueblo exprese a través de las redes sociales su creciente indignación frente a vuestra falta de conciencia social. ¿Sabía usted que las prácticas del nepotismo peledeísta le cuesta al pueblo dominicano 390 mil millones al año y que ese valor que expongo aquí solo representa el 10% de una auditoría que está en proceso? Dicha auditoría está siendo realizada en la nómina del gobierno ¿No sabía usted que la jocosa palabra come solo fue un populismo o popularismo inventado por el primer gobierno de su padre? porque desde allí comenzó a establecer las bases para que la riqueza que generaba el país dominicano se concentrara solo en las manos del PLD sus contactos sus testaferros sus aliados y sus familias No señora Fernández no es discurso de odio es discurso de indignación las políticas que instituyó su padre sobre privatización de las empresas del estado fronteras abiertas a favor del pueblo de Haití los contubernios con los Clinton destructores de la soberanía nacional el auspicio de la invasión haitiana apoyando programas externos como afianzar la misma la modificación de la constitución para afianzar más el dominio del poder ejecutivo desnaturalizar la defensa del territorio y asimilar los tratados de la ONU tendentes al desmembramiento paulatino de la soberanía nacional los vínculos directos con el narcotráfico internacional a través de figuras como Arturo del Tiempo Quirino Paulino Figueroa Agosto entre otros los actos de corrupción y robos muchos dejados en la más recipiente impunidad incipiente impunidad como son la sobrevaluación de los tucanos 93 millones 697 mil 887 punto con 60 centavos de dólar la Sun Lan y 130 millones el escándalo del 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 PM mil millones de pesos el de aduanas que involucra a Almadela y no logistic 100 millones más de pesos los casos del SEMA por 554 millones más la introducción de Odebrecht al escenario dominicano bajo cuyos mandatos se le adjudicó a la constructora más del 70% de los proyectos sobre los cuales se establecieron los sobornos para pagar las conciencias de la desmembrada oposición durante el 2008 y hasta el 2012 y sostener de paso la vida de lujos en ascenso de todo su equipo de mercenarios y corruptos funcionarios y por supuesto la emérita Funglode la cual ha recibido donaciones de Odebrecht Félix Bautista Clinton Fundación o sea Fundación Clinton entre otros la misma que cede de las mesas donde se planearon y diseñaron los los cololarios y las ecuaciones de la fusión República Dominicana Haití y por supuesto no podemos dejar de mencionar la triplificación de la deuda externa que estaba en 6 mil millones y Leonel Fernández la entregó con 18 mil millones en tan solo uno de sus de sus periodos de gobierno ¿Quién pagará por todo eso? Se ha detenido a pensarlo usted señora Nicole ¿Estaría dispuesta a poner parte de la fortuna que usted tiene para ello? Sin embargo todos estos factores han agudizado no solo la intranquilidad de este pueblo dominicano sino que también se han convertido en uno de los más inseguros de la región y destruido y destruido su futura estabilidad ya que estamos a punto de un colapso económico sin precedentes y de una guerra civil con Haití en pro de la defensa de nuestro territorio pero allí no se detiene el macabro concierto los vínculos testaferros con Félix Bautista Víctor de la Rúa entre otros han logrado colocar en las manos de todos los miembros del PLD inmensas fortunas que les permiten incluso rivalizar con los sectores y familias tradicionales de riqueza del país y Latinoamérica demás estaría decir que estas riquezas se transfieren de padres a hijos al mismo tiempo el tipo de política orquestada definen un conjunto de relaciones y privilegios que incluso les permiten alcanzar relaciones sociales de alto rango a nivel internacional abriendo la oportunidad para construir lazos familiares eternos y así como consecuencia poder continuar en ese escenario de vanidad y de disolución partieron en el inicio de los gobiernos del PLD en 1996 todos esos turpenes que como la pequeña chispa que incendia un bosque se multiplicaron sin parar entraron en chancletas pero están saliendo con yipetas si es que logramos que salgan ya que como esto es una dictadura partidista el secuestro de las instituciones democráticas del estado es un hecho ineludible ha sido tan vulgar el descaro de sus políticas para mantenerse en el poder que la misma permanencia ya les ha permitido que la palabra yipetas le quede corta a los pledeístas el refrán yipeta ya no les queda porque ahora ya suelen salir en aviones de lujo y en avionetas me tomo la libertad de reproducir un extracto de este artículo publicado por Fausto Herrera Catalino en el año 2015 nosotros no merecemos esta funesta gestión del presidente leonel fernández que convierte el partido pld en un feudo propio ignorando las necesidades de los dominicanos tampoco necesitamos esta dinastía nepotismo y clientelismo abusivo y dictatorial o acaso su constitución promulgada en el 2010 estableció la aristocracia es una réplica en parte de la constitución española con la diferencia de que ese país europeo si aplica justicia por cuanto allí abdica el rey y se juzga a los miembros de la realeza el doctor leonel fernández reina es un líder cuyo torcido rumbo ha potenciado la desigualdad social económica y política en la república dominicana sin dejar huella de progreso ni eliminación de la pobreza sino todo lo contrario nuestro país es cada día más pobre gracias a las políticas que empobrece al país por 20 años y posiblemente más que calamidad que desastrosa forma de gestionar la miseria del pueblo mientras ellos se infunden en la avaricia de una acumulación de riqueza permanente el pueblo no comprende como un simple jovencito de las calles de villajuana y las esquinas del bronx lograra hoy ser uno de los hombres más ricos y poderosos de latinoamérica mientras el pueblo que lo elevó a su primer escaño de poder se desnaturaliza y desmembra gracias a la lasciva mafia que instituyó en su estructura gubernamental y la cual dejó muy bien afianzada para que siga este macabro minueto de corrupción y violaciones contra el derecho del pueblo dominicano a ser feliz lo lamentable es que esto se suma al cinismo el cual los mismos gestores de estas desgracias administrativas ostentan sin escrúpulos lo lejos que han llegado a costa del pueblo y después ustedes se quejan por estos discursos y mensajes de odio como le llama a usted señora Nicole repito señora Fernández son discursos y mensajes de indignación no de odio su felicidad doña Nicole y sus privilegios principescos le han costado mucho a este pueblo dominicano debido a que cada beneficio que ostenta usted antes de lograr su maravilloso matrimonio se construyó a costa del dolor y la miseria del pueblo dominicano además de la degeneración y el estupro de este país al cual usted hoy se niega a honrar ni siquiera con su presencia domiciliaria debido a que su tranquilidad no es negociable se detuvo usted a evaluar por qué somos hoy un país tan intranquilo esperamos que haga ese ejercicio para que comprenda por qué el pueblo dominicano entiende que cada bolso suyo cada zapato de diseñador que usted usa cada expresión relativa a su acomodada vida y cada queja elevada por usted se interpreta en el país como un acto de cinismo por otro lado en declaraciones como esas parecería desconocer o desear ocultar aquellas raíces suyas que muy posiblemente se desarrollaron en las aceras de villajuana aunque esto no lo puedo afirmar con total seguridad en este momento sin embargo si sabemos que es el origen de su padre leonel fernández compartiendo con los colmados de las esquinas disfrutando quizás de las empanadas gracientas de los buhoneros jugando en los parques arrabalizados de nuestra ciudad popular y quizás en su niñez tuvo hasta la desdicha de experimentar alguno que otro servicio público paradójicamente en aquellos tiempos doña Nicole éramos más felices menos amargados y ostentábamos menos falta de paz y no nos hacía falta a pesar de todo el metro de Santo Domingo es doloroso y ofensivo expresarse así de un pueblo al cual usted le debe hoy todas las virtudes que le asisten reconocemos que usted vive ahora un efecto relativamente injusto eso no lo podemos negar pues no es usted responsable de los actos de su padre sin embargo deberá seguir pasando por el oscuro y angosto corredor del juicio de la sociedad dominicana que ahora le hace sobre las acciones del mismo ya que de un modo u otro el pueblo se drena por transferencia convirtiéndole en uno de los más de los receptáculos de estas críticas e injurias ya que por la intuición de la lógica relacionan su glamoroso estilo de vida con los beneficios que se le usurparon a la nación dominicana y ya para finalizar este muy buen documento que yo le llamo ya que usted tiene el placer y la posición de disfrutar de esa riqueza debería entonces aprender a asumir estoicamente el juicio y la carga que por ella conlleva usted está viviendo ahora lo que yo llamo efecto Mary Antoniet o efecto Mary Antonieta por supuesto con la diferencia de su origen aquella princesita austriaca que llegó adolescente a esa corte francesa y que fue precisamente insultada y posteriormente llevada a la guillotina muy injustamente por la inmadurez de sus excesos y el cinismo graciosamente pertulante o petulante con el cual exponía las virtudes de su vida privilegiada como reina aquella fue incluso calumniada en decenas de panfletos atribuyéndole inconductas que nunca cometió realmente porque fue muy doloroso para el pueblo francés debido a sus malas políticas como regentes ver tanto derroche en la aristocracia y las costas del hambre y la miseria del pueblo ella posiblemente al igual que usted nunca se detuvo a evaluar lo que sucedía fuera de los lujosos muros de Versailles por el contrario concentró todas sus energías en vivir de espaldas a esa realidad amenazando su vida en un concierto interminable de peinados extravagantes zapatos exclusivos ropa de lujo y fiestas a todo dar nunca reflexionó acerca de las plataformas sobre las cuales se construía realmente su mundo y su universo de privilegios los mensajes que usted recibe asediándola no son por odio son por indignación el PLD ha transmutado y revertido todo el concepto de democracia de la república la alta ética de la política democrática y republicana bueno vamos a dejar el documento hasta aquí creo que lo lo más importante ya se los hemos dicho a la hija del presidente leonel fernández la joven nicole fernández esperemos que ella nos escuche en alguna ocasión o que le hagan llevar este video de supra fm y de visión global tv a ver si ella se expresa o si ya coge conciencia y se queda por lo menos calladita y va respetando al pueblo dominicano señores ya tenemos únicamente cinco minutos pero basado en los préstamos del presidente danilo medina sabemos que la república dominicana está totalmente en quiebra la república dominicana está hundida y aunque muchos me critican sobre todo en facebook cada vez que decimos estas expresiones no es una mentira quien habla mentira en la república dominicana y el primer mentiroso de la república dominicana quizá del mundo se llama danilo medina el mismo danilo después de confesar que violaba la constitución también ha confesado cosa increíble señores un presidente confiesa que el país está en quiebra que el país está hundido vamos a ver si la producción no tiene un video de danilo medina donde confiesa con su propia voz ante el público que no hay nada que hacer en república dominicana el país está hundido quizás el título de este artículo incomode a muchas personas pero lamentablemente es la realidad los dominicanos somos un pueblo de masoquistas y conformistas ya que solo masoquistas y conformistas pueden permitir que un gobierno o sistema político desfalque el estado y empañe el futuro y el progreso de su país el pueblo dominicano está consciente de que sus gobernantes son corruptos y que el gobierno está constituido por un mandado de delincuentes sin escrúpulos ni moral pero nadie hace nada nadie se queja de esta situación desde el año 2000 se han realizado cientos de denuncias en contra de la corrupción y hasta la fecha ningún corrupto ha sido juzgado por sus delitos ni apartado de su cargo público diariamente se presentan denuncias en contra de militares y políticos que han cometido hechos delictivos pero ni la justicia ni el gobierno actúan en contra de estos delincuentes de cuello blanco república dominicana se encuentra entre los países más corruptos del mundo según el índice global de competitividad 2016-2017 elaborado por el foro económico mundial la corrupción o enriquecimiento ilícito en la administración pública dominicana ha alcanzado dimensiones desproporcionadas producto de una voluntad política permisiva y un pueblo que no reacciona ante este tipo de delincuencia son muy escasos los funcionarios que ejercen un cargo público y al término del mismo no sean ya millonarios creando bien señores pedimos excusa porque el tiempo no será suficiente para escuchar o ver y escuchar todo el video además de que teníamos otro también que vamos a proyectarlo en la próxima semana sobre las palabras de danilo medina a cargo de ángel martínez un detective e investigador internacional por hoy ha sido todo le prometemos el video completo en la semana entrante el próximo sábado a las 10 de la noche en el poder del pueblo recuerde que nos puede ver a través de visión global tv supra fm y todas las redes sociales nos veremos el próximo domingo y gracias por compartir este espacio con nosotros el próximo sábado el próximo sábado